Este documento lo dejaron en el punto del orden del día número 5, no tiene caso entrar a esta dinámica de confrontación, ya está esto, ya está revisado por los compañeros, entonces es someterlo a Cabildo en su momento para que Cabildo decida, nosotros decidamos lo que nos corresponde. Gracias, únicamente como de manera informativa, atender la recomendación es una obligación que está marcada en una norma, el comité es quien puede establecer cuáles son las mejoras al margen, no así un solo ente personal, es decir, la recomendación es el resultado de una decisión colegiada y no de una individual, justamente lo que se pretende es que no todo caiga en el monopolio de una sola persona o de un solo ente.